No os hacéis una idea de el tremendo, terrible apocalipsis que se está viviendo ahora mismo en Twitter por Metal Gear, ¿vale? Hideo Kojima es un machista patriarcal y merece ser completamente cancelado, ¿vale? Porque las feministas han empezado a jugar al Metal Gear y eso pues obviamente las mujeres están muy sexualizadas en Metal Gear y eso no pueden consentirlo. Este vídeo no es el vídeo que quiero hacer, ¿vale? Porque, repito, esto está siendo un apocalipsis tan brutal ahora mismo en Twitter que voy a hacer un vídeo para el canal principal en el que, aparte del vídeo que vamos a ver ahora, ¿vale? Porque es un vídeo de unas feministas sufriendo muchísimo por el machismo patriarcal de los videojuegos, ese es el vídeo que vamos a reaccionar a ese vídeo ahora. Pero quiero deciros que todo el debate que está habiendo, porque hay un montón de vídeos, hay un montón de gente hablando de esto ahora, gente en contra, gente a favor, etcétera, ¿vale? Ahora mismo hay un femicalipsis provocado por Metal Gear, ahora mismo en Twitter se está sucediendo esta conversación en este mismo instante. Entonces, quiero recopilarlo todo y montar un vídeo pro en el canal principal, ¿vale? Para que veáis todo lo que ha pasado porque es que es muy heavy metal, ¿vale? En este caso ya sabéis que las periodistas de videojuegos, incluso, bueno, no periodistas porque en este caso no sé si son periodistas, creo que ellas tienen, las chicas que vamos a ver ahora tienen un podcast o algo así o un programa o algo de esto. Pero ya sabéis que la prensa de videojuegos, pues es completamente, está completamente hacia un lado del espectro político, son progres, no. Los siguientes son más progres que, no se puede ser más progre, ¿vale? Que los periodistas de videojuegos, ya sabéis que hace poco tuvimos a aquel periodista de Hobby Consolas mandándonos a que si no nos gustan los pronombres, pues que los videojuegos no son para nosotros, ¿vale? Y ya sabéis que la prensa de videojuegos, pues se caracteriza por una marcada línea ideológica que es la izquierda progresista, feminista y lo más progre, ¿vale? Lo más progre, o sea, si hay algo progre nuevo lo van a defender la prensa de videojuegos porque es así. Estas fueron las bases sentadas por Anita Sarkeesian y por todo su, por toda su cohorte de gentusa que la rodea. Y, bueno, pues el progresismo, la izquierda ha secuestrado la prensa de videojuegos y también a las compañías de videojuegos que contratan a la gente por cuota y todas estas cosas y dicen todas las tonterías y meten todo este progresismo en los videojuegos, etc. Cualquier crítica, pues sois racistas, machistas, homófobos, bueno, pues ya los conocemos de toda la vida y para eso estamos aquí, ¿vale? El caso es que este es el discurso de siempre, es el, digamos, la queja estándar del feminismo, que es que las mujeres están sexualizadas y cuando les responden, bueno, pero no dices lo mismo cuando un hombre también, en los videojuegos, también está sexualizado o tiene, pues eso, los pectorales por fuera o hay mods en donde desnudan a los hombres también, etc. Ellas te dicen que es que, claro, no sabemos distinguir la hipersexualización con la fantasía de poder. Y, bueno, lo típico, lo de siempre, es como, es que, claro, cuando ponen a un hombre con el torso desnudo es porque los hombres quieren ser como él, pero cuando ponen, o sea, fantasía de poder, quiero ser como ese personaje, pero cuando ponen a una mujer semidesnuda es por sexualización, ¿vale? Y, ojo, puede ser verdad que cuando a una mujer la ponen desnuda o la ponen semidesnuda en un videojuego es por sexualización, pero mi pregunta es, ¿y qué es lo que hay de malo en la sexualización, en la hipersexualización de un personaje? ¿Qué hay de malo? ¿Cuál es tu puto problema con que un cuerpo bello pueda atraer la mirada masculina? ¿Cuál es el problema? ¿Qué hay de malo en eso? Explícame por qué eso es un problema, que es algo que nunca hacen, ¿vale? Eso nunca lo hacen. Y por qué ellas consideran que un torso desnudo de un hombre, que es fantasía de poder, por qué ellas consideran que eso a una mujer no le va a gustar o a un hombre gay eso no le va a gustar. ¿Y las lesbianas qué? ¿Qué pasa con las lesbianas? ¿Una lesbiana que ve a una mujer hipersexualizada piensa que está hipersexualizada para la mirada masculina? ¿O la ve y dice, anda, mira qué chica más maja, mira qué guapa, mira qué culo, mira qué tal? ¿Y le gusta a la lesbiana? Porque en las lesbianas nunca pensáis. Por ejemplo, o en los hombres gays tampoco pensáis. O en las mujeres que ven a chicos guapos como Johnny Cage en Mortal Kombat, por ejemplo. En el deseo femenino nunca pensáis. Porque os da igual, porque claro, como tenéis vuestra respuesta de mierda, es que eso es una fantasía de poder. Y entonces, como es una fantasía de poder, pues los hombres se ven reflejados y quieren ser como ellos. ¿Y por qué no pensáis nunca que a lo mejor las mujeres que vemos personajes hipersexualizados queremos ser como ella? O decimos, hombre, mira qué chica más guapa, ojalá estar yo así. A lo mejor no todas somos unas envidiosas como vosotras. Ese es el rollo, ¿no? A lo mejor nosotras vemos un cuerpo femenino bonito y decimos, ostras, qué guay. Y lo admiramos, lo admiramos y ojalá estar yo así de buena, por ejemplo. Pero no, ¿vale? Vosotras pensáis que una cosa está hecha para los hombres porque en el resto de la sociedad no pensáis. Solo pensáis en los hombres porque queréis ser como los hombres y tener las mismas cosas que tienen los hombres. Pero, por ejemplo, en el deseo de las mujeres nunca pensáis. En el deseo de las lesbianas ya ni mucho menos. Y en el deseo de los hombres gays tampoco pensáis nunca. Da igual. Discursito feminista de siempre. Esto es siempre lo mismo, ¿vale? Llevan con esta mierda un montón de años. Pero ahora ha llamado la atención porque muchísima gente las está contestando, ¿vale? Las está contestando. Hay muchísima gente en su contra. Muchísima gente criticando estas ideas. Porque estas ideas son ideas. Porque el feminismo está compuesto por ideas. Y tenemos todo el puto derecho del mundo a criticar vuestras ideas. No es misoginia, no es machismo, no es opresión cuando se critican las ideas, ¿vale? Entonces tenéis que tener eso en cuenta. ¿Por qué? Porque ahora... Muchas gracias, Waldox. Dice, pero ¿quién entiende a estas niñas? Los progres quieren infantilizar a los adultos y los niños los quieren adoctrinar. ¿Considencia? No lo creo. Insérmeme. Totalmente. Totalmente. ¿Qué iba a decir? Bueno, da igual. Ahora seguramente me acuerde. Vamos a ver el vídeo porque... Hideo Kojima ha nacido. Porque el vídeo es muy fuerte. Dice esta chica, el batallón Pluto, ¿vale? Dice, nadie niega el talento de Hideo Kojima y su trabajo en Metal Gear Solid. Pero tampoco podemos obviar todo el machismo que inunda sus trabajos. Las mujeres en sus juegos responden siempre a tropos como la Fem Fatal. ¿Y qué tienes en contra de la Fem Fatal? ¿Cuál es tu puto problema en contra de la Fem Fatal? O sea, a los gays sí les puede gustar la Fem Fatal, pero a los hombres no les puede gustar... Perdón, a los hombres heterosexuales no les puede gustar la Fem Fatal. Los gays sí pueden admirar la Fem Fatal y a las divas y todo eso, pero a los hombres heterosexuales no. Es que, de verdad, tío, ¿cuál es el puto problema con la Fem Fatal? ¿Cuál es el puto problema con la Fem Fatal? ¿Qué os pasa? ¿Qué cojones os pasa cuando veis a mujeres que tienen esa libertad sexual? Es que hay algo en vuestra... Claro, que es que están escritas por hombres y eso no puede ser. Pero mira, con Bayonetta teníais el mismo problema y cuando os enterasteis que Bayonetta lo escribió una mujer, casi... El personaje de Bayonetta, perdón, el diseño de Bayonetta, lo hizo una mujer, casi os estalla la cabeza. Casi os estalla la cabeza. El rollo aquí es que tenéis un problema con las mujeres que disfrutan su sexualidad libremente. Ese es el problema que tenéis. Porque no contempláis que haya una mujer que se le insinúe a un hombre. Que es lo que sucede en Metal Gear, ¿vale? Que las mujeres, pues, es como Metal Gear. Pues son historias, ya todos sabéis Metal Gear. Pues son historias así como de espionaje y de este tipo de cosas, ¿vale? Y las mujeres, pues, tienen ese tono que tienen las películas de James Bond. Y las mujeres, pues, son... Pues que están todas loquitas por Solid Snake. Ya está. No pasa nada. No pasa nada. Es un cliché de las películas de espías. Aceptarlo, asumirlo. Asumirlo ya. Asumir que ese cliché existe y que es un cliché que le gusta a la gente. Asumidlo ya. Asumidlo. Igual que hay un cliché que es la propia Fem Fatal, ¿vale? Que consigue cualquier cosa de los hombres. Usando su erotismo, su belleza y sus encantos, ¿vale? Tenéis que entender que eso también es poder. Solo que decís de la fantasía de poder. Porque una mujer no puede utilizar sus encantos físicos. Eso es poder. Utilizar tus atributos físicos para conseguir lo que tú quieras de un hombre. ¿Por qué eso lo odiáis de esa forma? Es que me parece... A mí lo único que me parece es que el feminismo os ha hecho ser envidiosas. Es lo único. Lo único que yo veo aquí, tío. Kideo Kojima ha nacido en una sociedad y en un país que es machista. Y es un videojuego machista. Es decir, en ningún momento o casi en ningún momento hay dos personajes femeninos que hablan entre ellos. O sea, o sea, que no pasa el test de Betzel. No pasa el test de Betzel. El propio test de Betzel, que ya dijo la propia Betzel, dijo que era una broma. Es que no pasa el test de Betzel, chicos. ¿Sabes? Es que qué putada, tío. Joder. En los primeros diálogos, todas las mujeres le tiran los trastos de manera descarada a Snake. Y dices, pero es que de gratis me refiero. ¿Le tiran los trastos a Snake de manera descarada y de gratis? Intolerable. Que una mujer sienta atracción por un hombre. Que haya un hombre que sea el hombre deseado por todas. No puede ser. Eso no puede ser. No. Mi cerebrito progre, mi cerebrito feminista, debidamente adoctrinado por Irene Montero, no lo tolera. No tolera que haya un hombre que sea el centro de atención de las mujeres. Imposible. Imposible. La parodia de Rick y Morty del test de Betzel. Joyita. Por favor, ir a verlo. Yo siempre que se habla... Pero no me lo he preparado. Se me olvidó preparármelo. Siempre que hablamos del test de Betzel, pongo lo de Rick y Morty y test de Betzel, ¿vale? Para que veáis algo que sí que pasa el test de Betzel, cómo es absurdo. Entonces es como... Ah, claro. Que es que no, no. Eso no puede ser. ¿Por qué? Claro. Es que Irene Montero me ha dicho, ¿vale? Que esto es machista. Entonces yo lo tengo que repetir y indignarme mucho y muy fuerte, ¿vale? Bien. Tú le estás llamando por otra cosa. Y encima te estás haciendo como todo el rato como de rogar. Entonces a mí esto me daba mucha pena. Que se estaba haciendo de rogar. Porque claro, que un hombre, que un hombre se haga de rogar, eso es algo que una feminista no conoce, ¿sabes? Eso es algo que una feminista no conoce. Porque las feministas son mujeres que están tan subidas en una atalaya moral, de virtud moral, que creen que cualquier hombre que ellas le pongan la mirada encima se tiene que arrodillar ante sus pies. Entonces no puede entender cómo un hombre se puede poner digno y no continuar con un juego erótico, ¿vale? No lo entiende eso, ¿vale? Ella, si mira a un hombre, todos los hombres tienen que hacer lo que ella diga. Entonces eso es algo que ella no puede entender, ¿vale? Porque lo que me hacía era desconectar. O sea, cada vez que yo leía o interpretaba un personaje femenino, me sacaba de la trama y me enfadaba. Y entonces tenía como un sentimiento de amor-odio y de decir, ¿cómo todas las cosas chulas de las que me está hablando me está haciendo salir del juego? Porque tengo 30 años que voy a cumplir, lo estoy jugando en 2023, tengo perspectiva de género y me está doliendo. Vale, ya lo ha dicho ella. Si es que lo ha dicho ella. Es que lo ha dicho ella, ¿qué voy a hacer? ¿Qué digo aquí? Si es que ya lo ha dicho ella, chicos. Es que lo está jugando en 2023, es decir, no sabía que Metal Gear existía. Se está enterando de Metal Gear ahora, ¿vale? Porque es que, vamos a ver, a postureo a una feminista no la gana nadie, ¿vale? Se ha enterado ahora de Metal Gear y entonces esto, claro, ella tiene perspectiva de género. Y en 2023 esto la saca ella de la historia. Es que, vamos a ver, estoy bajo una influencia constante de medios de comunicación, de redes sociales y de todo lo que haya estudiado esta muchacha en la universidad o en el colegio o en el instituto. Total adoctrinamiento feminista y de repente se pone a jugar al Metal Gear Solid. Pues claro, el cerebro le explotó. Es que el cerebro le explotó. No, tú imagínate una muchacha de estas en la época, en los 90, tío, en los 90, cuando era normalísimo ver a mujeres sexualizadísimas y maravillosas en las películas. Tú imagínate, o sea, en las películas, en los videojuegos, en todos lados. Es que el cerebro, el cerebro le dice, hasta aquí llegué, amiga, hasta aquí llegué. La disonancia cognitiva que estoy sufriendo jugando a esto, la disonancia es tan fuerte que es que me sacas de la historia. Porque me está doliendo. La mitad de... Me está doliendo, tío. Me está doliendo. Tú imagínate que te duela ver que una mujer intenta seducir a un hombre. Tú imagínate, tío. Imagínate lo destrozado que te ha dejado el cerebro. El discurso feminista para que tú veas que una mujer intenta, o que hay una escena así medio picante entre una mujer y un hombre, te duela. Tú imagínate, tío. O sea, es que el daño, el daño que le ha hecho el feminismo a las chavalas jóvenes es una puta locura, ¿eh? Es una... pero una puta locura. Es que no se va a recuperar, esta generación no se va a recuperar. Es que ya están perdidas. Mis notas de juego son relativas a la presencia femenina y a la visión tan terrible que se les da. O sea, ella jugó y la mitad de sus notas son hacia la terrible visión de las mujeres que se les da. Tú fíjate. Tú fíjate. Y a mí el plano de Meryl, porque además es lo primero, contoneándose. Y es un plano literalmente de su culo. Terrible. Y los comentarios que hace. Y no solo eso, es el hecho de que si te quedas en cierto momento en la zona del pasillo, de ese nivel, mirando para Meryl, un rato, Meryl se pone roja. Y empieza a hacer comentarios de por qué me miras. Y no sé qué opináis, pero es como... Pero vamos a ver, ¿os molesta que una mujer le diga frases insinuantes a un hombre? Pero también os molesta de que si te quedas mirando, la mujer te pregunte, ¿por qué me miras? ¿Os molesta todo? Es que os molesta todo. Os molesta todo. ¿Cualquier reacción de una mujer, cualquier interacción de una mujer con un hombre que no esté debidamente aprobada por el partido? Porque vivís en la distopía de 1984 y vosotras sois las de la Liga Juvenil Antisex. Leeros 1984 y mirad lo que es la Liga Juvenil Antisex. Eso sois vosotras. Eso sois vosotras. Cualquier interacción entre un hombre y una mujer que no esté debidamente aprobada por el partido, os ofende. Ese es el punto aquí. Ese es el punto. Si vosotras no manejáis la narrativa que hay entre la interacción entre un hombre y una mujer, si no manejáis esa narrativa, si no la aprobáis vosotras, es ofensiva 100%. Por favor, tío, decidme que esto no es una puta secta. Que el feminismo no es una puta secta. Decidme que el feminismo no es una secta. O sea, mirad la cara que tienen estas chavalas de estar completamente convencidas que no las vas a sacar de sus opiniones absurdas. Mirad las caras que tienen de decir que están en una atalaya de virtud moral. Porque es donde están. Es que es donde están. ¿Por qué el ponerte en esa posición de incomodidad a alguien? ¿Por qué tiene que ser algo gracioso? Porque es gracioso que alguien se ruborice. Pero bueno, este es el clip, ¿vale? Uno de tantos que hay, ¿vale? Pero bueno, simplemente quería reaccionar a esto en principio para deciros que pienso hacer un vídeo con todo el contexto de esto, ¿vale? Con todo lo que les están respondiendo, con todo lo que les están diciendo, con las críticas, las defensas, porque también hay gente que las está defendiendo. Entonces, gracias, señor, por estos alimentos que nos has dado hoy. Y vamos a hablar de esto en un vídeo mucho más. Vamos a profundizar muchísimo más. Y vamos a ver, bueno, pues un poco el revuelo que está causando todo esto, porque lo ha comentado todo el mundo. Así que nada, chicos, ahora sí, le damos al out. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!